Jason, califica la magia, pañuelo rojo, mirá, lo coloco en la mano, lo pongo así adentro de la mano, bien apretado, mirá, eh, del 1 al 10, mirá, soplo, apreto y se hace un pañuelo amarillo, ¿cuánto? 5 El segundo, un marcador, mirá, soplo y desaparece, no, no Jason, pará, pará El tercero Jason, este está genial, mirá, una pelotita roja, mirála, mirála, y una cajita de cristal Cierro la cajita de cristal así con esta gomita elástica, mirá, y presta atención Jason, abrí la mano, mirá, 1, 2 Y atraviesa aquí adentro, ¿cuánto? 3, nada más, pero qué mala onda Jason Último Jason, mirá la mano, nada en la mano, y una pelotita, no, pará Jason, no, pará Jason, no ¡Ah, fíjalo, se fue, no!